¡Muy buenas! ¿Qué pasa gente? Bueno, le he liado un poquito, pero no mucho Gracias a dios esta vez me he dado cuenta antes Y es que no os ha grabado el principio del vídeo Pero creo que podemos arreglarlo Por favor, tómate tu tiempo Vale, tenemos No, espera, quieto, quieto, quieto ¿Dónde es? Aquí creo que es La bodega de carga Vale, vamos a ir a la bodega de carga Y es porque es donde matamos Al último pecado De estos capitales, y es de donde he empezado El vídeo, y os voy a enseñar el camino Que he hecho, porque básicamente lo que ha ocurrido Es que me he encontrado otra vez al bicho grande Que estaba en medio, le he dado Un golpe en una parte Que me venía, bloqueando el camino Sin más, le hemos dado un golpe Y a su vez, bueno Ahora os lo cuento, el caso es que hemos empezado Aquí, y he descubierto que Haciendo la habilidad de la pelota Que es tal que así Manteniendo el salto apretado Nos hacemos una pelota tipo rollo magnético Y subimos por aquí Vamos por aquí, y cuando sueltas Pues vuelves a tu posición normal y correcta Vale, aquí cogimos un alma Que estaba aquí pegado Venimos por aquí Sin mucho más que hacer Rompimos aquí Te tienes que hacer pelotita Ahí, te pegas rollo imán Venga, avanza crack Porque si no caes abajo y hay veneno Que ya me ha pasado una vez Giramos aquí No puedes girar la cámara, vale Es lo único malo, entonces no sabes si caes bien o no Me he soltado y he dicho Ole, pues hemos caído en tierra Ni más ni menos Aquí me está dando la chapa A nuestra compañera de viaje Que si el bien, que si el mal Que si patatín, que si patata No sé, una chapa De verdad, terrible Exagerado La chapa que me ha dado es exagerado Sin más Está rompiendo piedras que había por aquí Con el pedazo de troncho este del mazo así ¡Pah! Porque al mazo dando y a Dios rogando Eso dice Y el caso es que hemos subido por aquí Y justo aquí después del túnelillo Ya sabes que de una zona de carga a otra Lo que te hacen es meterte un túnel mientras cargan No sé, son así Te quitan el momento de... De carga, ¿no? Te lo evitan por lo menos Vale, entonces Hemos venido por aquí Me he caído ahí Que por cierto Así ya puedo coger esto de aquí Esta buena Ya rompemos todo esto Bueno, aquí rompí una de esas igual Y se me cayó el suelo entero Y nos caímos aquí Vale Lo tenemos Hicimos limpieza Me salió este arcángel Que me dio un leñazo Con eso Venga, igual que ahora Intenta esquivarlo y me lo he comido entero ¿Por qué? Porque soy así de guay Vamos Vale, he intentado golpear A eso ¡Hola! Ahora sí Ah, cargado con... Vale, vale Porque yo le golpeé normal No le golpeé cargado Amigo Amigo Mira lo bueno que ha sido volver a hacer esto Ojo Sí, es verdad Que este también se levantaba Bueno, con este tuve Un ratillo de... De duelo Vale, son tres, acuérdate Tres, tres Una El palo ha tocado Antes me pillaste frío Pero ahora, macho Bueno, ahora también ¡Ja, ja! ¡Bombos! Madre mía, como me gusta reventarle con el martillo, eh ¿Es una cosa? ¡Bombos! Siempre que le... ¿En serio? Al final me has gastado una cura Mira, me estás poniendo muy tenso Me estás poniendo muy tenso, eh También te lo digo Ahí, vamos a buscar Que he absorbado yo un poco de vida Ahí, esa buena, esa buena Vale, entonces, eh... Llegué aquí Y el bicho se metió para adentro corriendo Así que no tuve más remedio que tirarme con él ¿Y qué ocurre? Que si nos ponemos este poder ¡Pum! Bajamos a plomo Hace efecto piedra Y bajamos a plomo Así que sin nada Y no puedo atacar Nada más que... O sea, salvo que esté con esto Si me deja atacar Todo lo que no sea estar con eso Eh... Olvídate Olvídate, olvídate Y por cierto ¿Por dónde tiré? Ah, sí, para arriba ¿Para dónde tiré? Ya no me acuerdo por dónde tiré ¿What? Y lo acabo de hacer A ver, para adentro Eso... Ah, por aquí abajo Para abajo Vale, controles acuáticos Estas piedras de un golpe Las empujas Entonces, vinimos por aquí No, no... Baja, baja Pero es que... Efectivamente Ahí... Hasta que no caigas abajo No puedes... Atacar Y esas me dieron una paliza antes Que flipas A ver... Vale, no me he dejado nada Ningún secretillo Bueno, por arriba seguro que hay alguno Pero vamos para abajo La verdad es que... El mapa en sí es bonito Ahora... Lo que es la lucha en el agua Es un poco... Coñazo Todo hay que decirlo ¡Ojo! Vale... Esos son... Eso que me ha reventado en toda la cara Así como que no quiere la cosa Son una especie de ojos Unos orbes Que... Que te... Se acercan a ti y revientan Bueno, aquí simplemente con... Con el arma Y a los tres objetivos Y del tirón Y se abrió la puerta No había que hacer mucho más Vale, y aquí ya estamos al lado De donde llegué por primera vez Que son las profundidades Ahí lo tenéis Para que se vea bonito Bueno, y aquí las profundidades Bueno, pues hay diversos tipos de bichos Como esos de ahí Que por cierto Si quieres conseguir eso de ahí arriba Lo que tienes que hacer es bajar por ahí abajo del todo Y me imagino que ir subiendo Vamos a hacerlo Vale, ahora ¿Dónde estás crack? Ahora Y así por lo menos voy recuperando vida Vale, antes no me he metido aquí No nota que distancia que ha hecho En las pirañas estas Parece que no Pero como te cacen No veas la debida que te quitan Vale, estos incandescentes Y ahora nos vamos para arriba Subimos, subimos, subimos Despacito Y aquí esto puedes reventarlo sin más ¡Bam! Esta es buena Esta es buena Esta es buena Y... ahora para arriba Vale, pues movemos la roca No sé por dónde hay que llevarla Pero a golpe limpio Vale, está al fondo ¡Vamos! No, hombre, no Puedo subir por aquí A ver ¡Ah! Vale, con esto salto más ¡Ok! ¡Hola cracks! Vale, limpiando zona, limpiando zona Así sí se limpia la zona Vale, ahora vamos con el tocho ¿No? ¿No? ¿Cardo de tu casa? ¡Vamos! Bueno, 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 bueno ¿Cómo me pone? ¿Cómo me pone, eh? A ver Quiero hacerle... Este ¿Ves? Ya está, solucionado Pero es que... Hasta que me dejas hacer ese agüita, eh Vale, pues lo tenemos Vale, ahora vamos a ir a hacer el camino correcto Que es por ahí Venga, ya le hemos dado un poco vidilla Os he enseñado las habilidades ¡Vamos, sirenita! Vale, pues vamos a continuar por el camino Por el que íbamos tan campantes Antes de que me diese cuenta de que esto no estaba grabando Y menos mal, loco Porque me da un disgusto Vamos, dejo de subir los juegos Y me vuelvo a pasar otro tío y no lo grabo Menudo disgusto Un poquito más Un poquito más de 200 metros Estamos llegando Ahí lo tenemos ¿En serio he caído aquí abajo? ¿Por un milímetro, tío? Me lo estás diciendo en serio, ¿verdad? Sí Me lo ha dicho totalmente en serio, ¿sabes? O sea... Flipa ¡Venga, hombre! ¡Vete a tu casa! ¡Por un milímetro, loco! Vamos, no me digas Sí, esta es que me cogeis ¿Quién me persigue? Esta es que me cogeis, crack ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vuelve ahora! ¡Bastardo! ¡Ven aquí, obviously! ¡Ven aquí! Awww ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! Favre de vez ¡Ven aquí! Apuramos Ahora sí Ahí estamos Ahora sí, ahora hemos apurado Bueno, aquí tuvimos que bajar para abajo Dar una vuelta Coger la piedra Poner la tal que hay Y con el arma troncho Dar a esas... Espérate que vuelven a salir No, hay que estar en movimiento continuo Venga, me ha dado desde ahí, en serio Venga, estáis que sí, cracks ¿Ya está? ¿Limpio? Vale, sí Ok Limpio, limpio Vale, pues avanzamos, ahora sí Y aquí es justo donde me había quedado, como veis Me quise enfrentar a los tres juntos Y me dieron pa'l pelo, porque de un golpe Prácticamente me bajaron toda la vida Míralo, míralo, míralo A ver Tranquilos No pasa nada Chavales, mira, mira, mira Cómo me ponen, ¿eh? Vale, listo, listo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, solo queda uno, ¿no? Y ese dos Aquí contamos esto Y continuamos Venga, vamos a jugar con esto Pues no lo ha dado Ya que estoy dando Uff Otra vez, tío Es que de dos golpes me matan De dos golpes Vamos a ver Vamos a ver Venga, a ver si esquivando solo, tío Vamos 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 A la puta va por saco todos Es que te digo yo, te digo yo que al final Me he caimado a eso, tío Me he caimado a eso, tío Vamos a curarnos una vez Vamos Vamos Vale Ya está bien Me ha costado una Espera, que queda uno Ya está Ya está Ahora sí Madre mía Lo que me ha costado pasar Este trocito macho Cuando Espera, espera Me ha caído que da uno A tu casa, hombre Ya está La virgen santa Lo que me ha costado Vamos, normal Le voy a conseguir la espada Pero agüita, eh Agüita Lo que me ha conseguido Coger la espada No Es eso, hombre Sube, sube Sube, sube A ver Sube, sube Calma Sube Sube No nos entretengamos más Vale Entonces yo ahora pongo aquí la espadita Eso es Ahora hago la típica de tú y tú Ahí está Ala Abrimos la puerta Y si ya me pones para guardar No me pones para guardar ¿Por qué me pones para guardar? Ah, vale Que suéstre Quieto, quieto Quieta Quieta A ver Otra vez ¿Quieres darle a la tecla Adecuada? Oh, me gusta hacer estas cosas Lo que pasa es que tengo una tecla malísima A ver ¿Qué aso? Pero ¿Pero qué es eso, loco? ¿Qué acaba de pasar con un escudo enorme? ¿Yale? Mendozco Me acaba de dar Vale Y revienta las paredes Como si no hubiese un mañana ¿No? Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver con calma Estoy cubriendo Estoy esquivándole A ver Que no nos conocemos Hola Me llamo Furia Hay que presentarse primero Mira Y vengo con mi martillo a saco ¿Vale? ¿Sabes lo que te digo, crack? Que ni martillo ni leches Te voy a bajar la mitad de la vida Pero a base de golpes Venga Ya veremos lo que hacemos después Pero de primeras Te voy a reventar Un poquito lo que viene a ser la vida Bueno, si no me la quitas Ponte No Vale Parece que no es suficiente Con uno Que tiene que ser dos al menos Vale ¿Sí? Ok Hemos acabado Perfecto Un fragmento de salud Me ha dado, ¿sabes? Y tengo que gastarle de todo ¿Cómo se abre eso? Mi gozo en un pozo No me voy a entretener Eso ¡Vámonos! ¿Para abajo? Para abajo Ok Vamos con calma Al menos caen rápido Pero no veas el daño que hacen Como se te pongan Prontitos Vale Dos colegas Vamos a venir aquí Perfecto Caen bien Caen bien Mientras que nos mantengamos Caen bien Subimos arriba Y aquí tenemos un bloque El cual tenemos que abrirle paso Por lo que veo Oh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ok Reventamos todo esto Y ahora vamos a ver Hay que llevarlos aquí Para bajar Ok Son de distintos tamaños Perfecto Venga Lo tenemos Lo tenemos Uno por aquí Si te dio un golpe normal ¿Avanzas? Vale Tú primero Y ahora Hasta el final Y tú también Para el final Entonces ahora lo tenemos Fácil y sencillo Vamos a ir con este Vale Lo tengo Lo tengo Madre mía Esto que aquí Cambiando habilidades Como si no hubiese un mañana Que por cierto ¿Qué hay? Me estás pidiendo Que pase ahí muy rápido Pero Vamos a salvarte la vida Si te encuentro ¿Dónde estás, crack? Me has dicho ¿Qué quieres? Pero no sé ¿Dónde estás? Hasta aquí Eres invisible ¿No? Un demonio Si Que viene a salvarte el culo Llego arriba ¿Qué quieres? Salvarte Te lo vuelvo a decir ¿Pero dónde estás? Ay madre Por favor Venga Venga Toca Ahí está Vamos Vengamos esto de aquí Artefacto demoníaco Nada mal Y volvemos Venga Continuamos ¿Qué es esto? Ah, un cangrejillo De estos Que no ha muerto Ahora sí Vale Se quedó un momento ahí En plan No sé lo que pueda parecer después Y es momento tenso eso, eh Vale Guardamos aquí Guardamos aquí Sube niveles Sube niveles Sube niveles ¿Tengo para gastar cositas? Sí, 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 sí Dale, dale aquí Y acabamos Un nivel más Vamos, hombre Ahí está, ahí está Y ahora más almas Más almas te doy Sube niveles Nos vamos a divertir los dos Como gusto Lo tenemos Un par de niveles Más para arriba Lo vamos a poner en la vida Dos en la vida Y uno En la fuerza Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Vale, con eso también podemos romper Listo Ya estamos Oh, mira el pulpaco ese Mira, mira Si yo creo que esto es parte de la gula esta Si es gigantesco, loco ¿Yo tengo que tirar al agua? ¿Seguro? Sí, sí Ya sé que no quieres tirar Te furia Pero hay que ir para abajo Venga Mira, eso no quiero decir Que viene y te revienta De hecho Tú vienes a cogerlo Y dice de repente ¡Ay, que voy! Mira como te revienta, ¿sabes? Vale Y son infinitos Por cierto Que el bicharraco Es el que está ahí encima Loco Vale Con calma Tengo otra manera de subir Vale Cuidadito Se me ha pillado Vamos a ir nadando Si no hay enemigos Que vamos mucho más rápido De hecho ya hemos llegado Venga Nada Si que nada O si Vale, tenemos Superfície Siempre lo intento No te creas Pero luego Me vienen estos bichos Ojo Espérate Y si hago ¿Viene? No viene, ¿no? Y si hago la típica de... Espera ¿No? ¿No puedo marcarlos como objetivos? No Bueno Bueno, pues nada Así No me complicó la vida Bueno O sí 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 me la complico Uf Aquí sal Aquí, aquí, aquí Vale Al menos tenemos donde salir Nunca se sabe No me fío aquí Vamos Ni un pelo Espera Es aquí la que me van a liar Vamos O sea no te la esperabas, ¿eh? ¿Dónde ibas? Ojo Vale Ya sé dónde ibas Ah Esa no me has dado Por cierto Yo también sé tirar cosas A la distancia Vale Vamos a empezar Vale Golpes duros no... Esto es... Vale Y ahora no me salió, hombre Creo que iba a hacerle aquí el mega combo Digo, como salga Es que una sim me golpea, ¿sabes? Casi Vale Algunos están muertos Otros no Casi Vale, vale Así Les puedo abrir sin problema Bueno, sin problema Y luego soy patético Dándoles Pero sin problema Vale Ahora araña Eso es una araña De la tocha de antes, ¿no? Madre mía ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vente aquí Vente aquí Nos ha matado a la puerta Madre mía Ahora vas y lo cascas Espera, espera, espera No, ¿dónde se ha ido eso? El loro Pero que me da Mira Me dan como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Y el pan Es que según me acerco me atiza Cuando te haga el ataque Ahí Ahora me voy poco atrás Vale, hace el ataque Vamos a hacer una cosa Hace el ataque Ahí Ahora Vamos La que me ha dado Sin que Pero vamos a ver ¿Pertendes que me enfrente A varias ahí A campo abierto? ¿Estamos Estamos con lo que estamos? ¡Oh! Madre mía No va a que esto cae Muy rápido Si no Fuera huevitos Verás Es que me está dando un miedo Enfrentarme a esa araña Que flipa Así que me voy a ir ligeramente por aquí ¡Oh! Me ha incomodado El susto pequeño Ahí te la pete ¡Vámonos! No No nos vamos Vaya por Dios Bueno, pero puedo utilizar la A ver aquí Crack Estás aquí Si lo sé ¡Sorpresa! Un poquito a poco ¡Uf! Y ya sé Así no le doy A ver Así 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 vamos mal No Vale Hicimos a Goldmonger Más todavía Vale Así mucho mejor Bueno, pues no he ido tan mal ¿No? Ahí arriba tenemos Almas y cosas de esas Vamos a pillar esta No sé muy bien El camino se supone que es por allí al fondo ¿No? Vale, pues venga Vamos para el fondo Vamos a dejar las almas ¿Qué pasa? ¿Aquita que ataca con los raíles? ¿En serio? ¿What? Vale, la cuestión es Vale, hay que mover el tren La pequeña cámara Mira, interruptores ¿Serán los que cambian las vías? Sí, pero De ser así Allá vamos Aunque será desagradable Vamos a ver La cosa es empujar esto, ¿no? Eso Eso debe de pesar toneladas ¿Cómo? El secreto está en la muñeca vigilante Claro La movida es ¿Cómo abro esta puerta de aquí? Vale Ahora tengo que encontrar La forma de abrir esta puerta Entonces Pensemos ¿Qué hay por aquí? Por aquí he venido Y la única cosa que veo Es por aquí Pero no llego Pero veo un camino Un camino Un camino Un camino Vale, vale, vale No me había coscado Pero hay un pedazo de camino Que no veas Y empieza aquí, ¿no? No sé si me cogerá No Y aquí ¿Dónde empieza el camino este? Va por ahí arriba Continúa por ahí Y va hasta allí arriba Entonces la cuestión es ¿Cómo subo ahí arriba? Ajá A ver Porque por aquí atrás No había otro camino ¿No? O sí Vale, pues por aquí Tiene pinta De que esto es lo de antes ¿No? ¿O no? Madre mía Vale, creo que esto Es otro camino alternativo Es que me parecen iguales, macho Vale O sea que por aquí Tampoco es Tendrá que haber Un modo Otro camino Por aquí es Por donde Bajamos yo creo ¿Esto que es así Como frío? Nada, ¿no? No, tampoco Vale Venimos por aquí Entonces ¿Podemos bajar por aquí? ¿No? Podemos probar Total, no pierdo nada O por aquí Es por donde vine Sí Por aquí es por donde vine Desde un principio Nada No he dicho nada Me gozo en un pozo Vale Vale, pues si por aquí vine Por aquí es el de las almas No hay ningún pasadizo Secreto ni nada No parece Si este tío Es el de las almas Yo me vengo Por aquí Que no parece Que haya nada Aquí he matado A las dos arañas Ahí arriba ¿Y cómo subo aquí arriba? Esto no es de quemarse No es de velo No es de hacerse bola Y subir ¿Me tienes todo loco ahora mismo? Este es el mismo camino Pues tanto por un lado Como por otro O sea que el truco está En subir ahí arriba Pero ¿por dónde? A ver ¿Aquí se puede subir De alguna manera? No No Vamos O sea que era tan simple Como eso tío Llevo medio Medio año aquí Dándole vueltas Anda que Anda que Tiene guasa la cosa Ahora Trinca 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 las cosas de trincar Ahora Jugamos con la pelotita Vamos pelotita Vamos Un poquito más Un poquito más Hasta el final Siempre Lo tenemos Ok Pues cambiamos Pues cambiamos Los rieles O los raíles Más bien Abrimos puerta Vale Lo tengo Lo tengo Listo No suena Corre No perdamos tiempo Que ya han cambiado Los rieles Vamos a darle Hasta el fondo Vamos Juego de muñeca Dice Menudo Ahí Pégate Pégate Bien al final Ven Vamos La musiquita De fondo Me gusta Vale Aquí hay dos Esta Que es por donde Se va el bicho Con lo cual Vamos a abrir La otra Primero No Uy Casi me caí Un trozo de adamantio Esa buena Esa buena Sabía que tenía Que volver Por largo Vale Pues vamos a darle Duro ¿No? Ojo ¿Me da un tulgadito? Siempre Estás Todos los días Estás que todos los días A ver Posible Hala Ya está He pisado Macho La virgen Vale Abrimos Por puerta Y esto será Para que sea Más sencillo ¿No? Sí Perfecto Mira el bicharraco No creo que puedas Tener peor pinta Los milagros Existen en este mundo Después de perdón Madre mía Que mal agua Vale Ojo 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 Lo que me acaba de dar Espera Crack Es mi turno No echaste menos El mal O sea En serio Tío En serio Es que La que me están Dando Es Cosa Fina Eh Lo hacen gastar Tengo de vida Tío Mira que chaval El bicharraco Ni te enteras ¿No? Estás todo sopa aquí Estás quedando como enganchado O estás tú enganchando Ojo Estás sujetando los soportes Eh Las columnas Mira que picharraco Lojo A ver No 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 Y no Por abajo Por arriba No tengo claro Ojo No Te confundo al de botón Es que no me fío ni un pelo ¿Sabes? Eso no te lo esperabas Eh Ahí Dame un poquito de vida Dame un poquito de vida Dame un poquito de vida El bicho aquí como agonizando ¿No? Bueno Vamos a ir más para adelante Clicamos esto Nos dejamos de historia Vamos para arriba Tengo como un agujerillo ahí arriba Así que vamos a ir arriba del todo Yo creo que de arriba del todo Donde le vamos a dar el toque de gracia Mira Ahí a la derecha Ahí para guardar Están los estos arriba Colgando Tiene la nariz morada No tengo hambre Gracias Señor Perfectamente falso Pringao Señor Tienes que despertar Vuelve en ti Me intento Pero Lujuria ya usó ese truco Gula Señora ¿Algo? Has roto mi espejismo Deberías haber permanecido dentro de tu deseo, jinete Mira, hubiera sido más misericordioso que lo que te haré ahora No puedes alcanzarme Puede que te destripe Y deje que veas como se te salen tus propias trañas Hazlo lo mejor que sepas, fantasma Ese tono es tan arrogante Menudo bicharraco Será fácil acabar conmigo El más fácil de todos Pero si se ahoga el solo ¿Qué cabrón se ha comido el caballo? Que se ha comido el caballo A ver Vale, vamos a ver como funciona Vale, me ataca desde cerca Vamos a ver No parece difícil Pero tengo que estar bien atento A ver No me hagas perder el tiempo Ahí, ahí, ahí Vente bajándole la vida Con calma Dios Al final La palmo por tonto ¿Ves como la palmo por tonto? Vale 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 Venga Bueno Algún día me lo pasaré ¡Vamos! ¡Vamos! Vale De momento vamos muy bien Vamos muy bien ¡No! Eso me caza sí o sí, loco Venga Venga, vamos No vamos mal No vamos mal Esto me caza Venga Nos curamos Vale Ahora seguramente Quiere absorberme ¡Madre mía que me está dando con esto! A ver Cuidado con la absorción Vale Venga Se va quemando Se va quemando con el fuego Poquito a poco Va, va, va Nos curamos Venga Está buena Está buena Venga Pilla, pilla, pilla Pilla un poquito Pero pilla un poco Ahí, ahí Ahora vamos a esquivar Vamos 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 Venga Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Que se vaya quemando poquito a poco No lo puedo creer, macho No lo he dado en el mejor momento Bueno, no es que le haya dado el mejor momento Pero vale Vale Vale, vale, vale Por lo menos ya le pillo cuando me va a aspirar Al menos un poquito Vamos 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 No Esto me la como No lo he dado ni con este de lejos ¿Vas a aspirar o no? Sí Aspira, aspira Esta es buena Esta es buena Venga Venga, vamos No, 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 no Esto es imposible Vamos, 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 vamos No Corre, corre, corre Uf, chaval Qué buena Vamos Uf Pero le he quitado todavía, ¿no? Hola Al agua, al agua Con el agua no puso el fuego Vale, vamos a ponernos esto Porque no sé Efectivamente No sé cómo va la vaina aquí Vale, aquí no puedo Atacar supuestamente A ver ¿Qué tengo que darle con estos? Vale, vale Aspira 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 Llévatelo para la boca Vamos, qué rápido le he pillado Ok, 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 ok Vale, que me siga Esquivamos Que me siga el otro también Nos ha roto Anda, crack A por otras Vale, vale Vamos Otra más Rompe una, ¿no? Vamos a romper entre ellas Vale, esquivo, esquivo, esquivo Sale bomba Sígueme Sale bomba Sígueme Venga, aspírame Se han roto entre ellas No me digas ¡Holo! Vale, no va a ser tan fácil Como yo pensaba, eh A ver, cogemos bomba Cogemos bomba Me acerco a él Y se rompen entre ellas ¡Vaya, por Dios! Ahí, ahí, ahí Llévatela, llévatela Llévatela Vale, cuando empiece a aspirar Puedo ir a por la bomba De todas maneras, ¿no? Por lo que veo Una más, una más, ¿no? Ya está ¡Vamos! ¡Pam! Es que en el agua Hay pocos sonidos Madre mía Le engancha Le engancha ¡Ah! ¡Uf! Eso tiene que doler ¡Vamos, furia! ¡De que sea lo pro! No me ha costado El bicho ni nada La virgen ¡Ah, el loro! Vale, para arriba No, 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 no Tenía almas ahí Para llevarme Me las podía haber llevado Bueno, bueno, bueno Con todo lo que me ha costado Al mundo le quedan Muy pocas sorpresas No es Triste De momento He tenido suficientes sorpresas Te noto un tanto Raro ¿Algo va mal? Se le ve como cansado Almena ¿Por qué? ¿Pones en entredicho Mi presente? Cuestiono tus motivos ¿Por qué continúa armando El señor de las hondonadas A uno de los cuatro jinetes? ¿Con qué propósito? Sigue tu camino Puede que en su debido momento Encuentes la verdad Desde luego Es así que sería Una grata sorpresa Eso es que la está palmando El colega Eso es que se hace mayor Y la está palmando El colega Bueno, vamos a ver Uff, chaval Vamos a dejarlo ya aquí Porque menuda 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 Vacío de éxtasis Otra forma más Ok, de hielo Vale, vamos a dejarlo aquí Porque madre mía La que llevo liada Con el colega este Uff Así que nada Lo dicho Lo dejamos aquí Y en el próximo episodio Más Adiós Chao, chao